El estudio de Drag Race UK va a cerrar para siempre, además, ¿cuál competencia de talento fue mejor, UK o España? Bienvenidos a Spotlight de Podcast, yo soy Mancuevas. Yo soy Manuel Pérez. Y el día de hoy vamos, tenemos tres diferentes franquicias que recapitular, pero primero que nada le doy la bienvenida de regreso a Angelito, que se fue de viaje por ahí, estuviste viajando, yo sé, y supe que, a ver, tienes una foto que enseñarnos. Aquí tengo una foto con Margaret y ya, y tengo otra foto con You Need, de esta última. Ambas de Drag Race México, una a la primera y una a la segunda temporada. Perfecto, muy bien, pues bueno, qué bueno que ya estuviste por ahí, nos da gusto tenerte de regreso, te extrañamos. Entonces, bueno, vamos a hablar de Drag Race España, que fue el talent show, que estuvo excelente como siempre, creo que esta temporada de Drag Race España está siendo muy buena, me encanta el twist de la reina de la suerte, y que les cuentan los 10 segundos, la verdad lo hace muy emocionante. Me gusta mucho que los talent shows de España son muy variados, o sea, nunca sabes lo que van a ver ahí. Yo, a mí me gustó Meguiyelo, que ganó, la verdad se me hizo muy bueno. Porque, como dijeron los jueces, si vas a hacer un lince, si vas a hacer un baile, hazlo como lo hiciste, o sea, así como lo hizo el Super Bowl. Eso para los Super Bowl, que quede en la memoria de los demás, que no sea un simple lince. Pero sí, también me gustó muchísimo Le Cocó en este reto. Y bueno, pues el Bottom acabaron Cristo y Porca de Club Kid, y pues fue Porca de Club Kid la que bailó con Berta, o sea, salió eliminada. También estoy de acuerdo con el Bottom, las tres que estaban ahí, era algo que tenía que estar ahí. Sí, el talent show creo que no decepcionó, y se me hizo raro que lo hicieran en el episodio 2 en vez de en el 1, porque normalmente siempre abren con eso. Pero los que sí lo hicieron en el primero fue UK, y creo que Las Reinas, el cast, es muy buen cast. De hecho, como que esta temporada me recuerda a la sexta temporada de Drag Race original. Y bueno, en el episodio 2 tuvieron que hacer el reto de presentar una colección, las agruparon, y en vez de hacer un bowl de que presentan tres looks, más bien en equipos de tres tenían que presentar una colección. Pero pues el escándalo fue que Saki Yu, pues se resbaló en la regadera, y azotó piso, y pues le dijeron que no podía continuar porque no podía mover el pie. Entonces, pobrecita, ojalá que le hagan al tratamiento de Eureka. Y de Verónica Green. Ay, de Verónica. Sí, o sea, esto pasa mucho. Entonces, bueno, pues ya te sacamos. Bueno, pues regresa a la siguiente. Ojalá que así sea. Te vemos en la séptima temporada. Ahora, Saki Yu, hasta donde vi, no sentí que era de las frontrunners, la verdad. Pero bueno, pasó muy poquito tiempo. Entonces, eso puede ser también. Y bueno, justo de UK tenemos una noticia muy triste, que Pinewood Studio, que es el estudio donde graban Drag Race UK, va a cerrar desafortunadamente. Entonces, esto podría poner en peligro a la franquicia, ya que tendrían que hacer una búsqueda de producción para otro estudio, lo cual podría ser muy costoso, porque todo el set que ya tienen armado de UK, pues ya se va a perder, se va a ir. Entonces, pues está como en veremos. ¿Quién sabe qué pase? Yo siento que UK es una de las franquicias, la segunda más grande después de la de Estados Unidos. Entonces, yo creo que, bueno, alguien va a salir ahí al rescate, pero pues sí hay preocupación en World of Wonder de qué van a poder hacer con la franquicia. Lo bueno es que ya grabaron las seis, pero lo que sería en la séptima y pues si hacen UK vs. The World 3, pues estaría ahorita todo en veremos. Que nadie se preocupe por el dinero, por el presupuesto, que sale caro, que no sea dinero. Ahí están saliendo franquicias todo el tiempo en todos los países. No es verdad que van a dejar morir la segunda franquicia más importante de él. Claro, y hablando de nuevas franquicias, ya salió el primer promocional de Michelle Visage de Drag Race Down Under. Y ya ahora ella es la protagonista. Dicen que el look parece hecho con AI. Y bueno, pues vamos a pasar a la temporada que más hemos estado cubriendo, que es Global All Stars, que sigue siendo la más odiada, la más en la que la gente hace corajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este episodio trajeron de regreso a las reinas eliminadas para hacerles un makeover. Entonces, la verdad es que Nelenia y Picia comieron, fueron las mejores sin duda. Y bueno, se destató otra vez una polémica de todo lo que ya hemos hablado, de el tratamiento de Nelenia, sobre todo de Queen Kong esta vez, de Kitty y Queen Kong en específico, pero Queen Kong se le va encima, se le va encima, la ataca muchísimo. Y ya sí se ve mal, o sea, se ve ya un poco de manera desagradable. Al parecer, tenemos té, tengo té. Hubo una pelea entre Alisa Edwards y Queen Kong porque Alisa salió a defender a Nelenia de cómo Queen Kong estaba tratándola, pero, pero, no metieron esa pelea en el episodio. Eso lo dijo Nelenia en un chat en vivo. Bueno, o sea, y lo me sorprendería porque de verdad, y sí, o sea, Queen Kong desde ese momento se super pasó de la raya y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Lo único que ya al fin me gustó es que Kitty quedó en el bottom junto a Vanity y pues ya le dieron un sustito, también totalmente absurdo ese lip-sync. Ya, ya estamos en un punto en que Kitty hace así y ya RuPaul... ¡Oh! ¡Oh, my God! Sí, hizo un mal split y RuPaul así... O sea, es absurdo, es ridículo, ridículo. O sea, es una cachetada al público, que nos creen de verdad tontos o yo no sé qué. Sí, no sé qué está pasando. Totalmente. Y pues perdimos a Vanity, que mucho duró, mucha pelea dio. Pues falta una eliminación más y después ya la final, bendito sea Dios. Verdad, la idea sí está muy buena. Lo que no está mal es que ha habido varias temporadas donde han sido muy cuestionables las decisiones, pero no quiere decir que la temporada como tal haya sido mala o el concepto. Es un concepto súper nuevo, es un concepto que todo el mundo estaba esperando. Todos estamos esperando una temporada como esta de hace muchísimos años. O sea, nos dan la temporada. Gracias por darnos la temporada. Ahora, hagan una segunda y sean más parciales, imparciales. Entonces, de like, dislike, se los guardamos para la próxima semana porque vienen buenos retos en las franquicias. Y pues en Global Hostas vamos a ver qué tal les va al top 5 ya a punto de terminar. Así que te agradezco mucho que estés aquí, Angelito. Y pues nos vemos la próxima semana en otro episodio más después, la de Podcast Drag Race. ¡Nos vemos!